Ay 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 Hace bastante que no intento amar La última vez creo que no me salió Tampoco salió nada de los demás Entonces terminé saliendo yo Ay La vida es mala como una moneda Con doble cara y una sola queda Con doble para pa' exigirme a mi Pensando en como voy a poder seguir Una noche mas Una noche mas Una noche mas La que me quedo pensando En no entender todo lo que me esta pasando Ay Oh Una noche mas Una noche mas Una noche mas La que me quedo pensando En no entender todo lo que me esta pasando Oh Ay Hace bastante que no intento amar La ultima vez creo que no me salio La ultima vez creo que no me salio Tampoco salio nada de los demás Pensando Pensando en como voy a poder seguir Una noche mas 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 La que me quedo pensando En no entender todo lo que me está pasando Oh, 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 oh Yo, yo Te devuelvo, te Te, te Te devuelvo Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no